Hola amigos del canal, aquí estamos de nuevo con un nuevo vídeo esta es una variante del truco que le subí anteriormente estoy ahí con mi amigo Juan Compián él con su canal, ayudándome al canal Paramedic Gamer Juan me va a pasar, me va a regalar en esta oportunidad ese auto que es un Osiris modeado especial y me lo va a regalar ahora para el vídeo el truco es sencillo, hay que tener las instalaciones llenas con LG o un auto que quieran perder tenemos que tener un auto de la calle y este truco también funciona en cualquier instalación así que hay que aprovecharlo y solamente recibir esos tremendos autos que ustedes pueden tener con sus amigos es importante tener el amigo que le va a pasar el auto ahora yo me subo arriba de mi auto y mi amigo ahí está haciendo sus cosas pero él es importante en el truco porque me va a pasar el auto y yo tengo que recibir una invitación que ahí él me la mandó al seguro yo me voy con el panel táctil, o sea con el teléfono abierto a esta posición donde está el teléfono, o sea el punto amarillo y tengo que aceptar, me va a salir la instalación llena acepto y con el panel táctil saco el auto de él miren, lo voy a hacer ahora voy a aceptar la invitación instalaciones llenas acepto, panel táctil y el auto no se me va para adentro y lo saco de acá con el panel táctil siempre abierto y tengo que llevármelo, alejármelo de la instalación yo lo pongo, lo sitúo por acá aquí este auto hay que destrozarlo así que allá viene Juan que me va a ayudar en esta parte a hacerlo tira ahí ya está yo yo aquí puedo subirme a su auto este es el auto que me va a regalar él siempre con el panel táctil abierto no puede estar sin panel táctil y aquí yo me lo llevo ahí está el Juan haciendo sus bailes ese es mi amigo Juan, es medio loquillo pero es muy buen amigo entonces yo aquí situo el auto en el punto amarillo donde supuestamente está el punto amarillo me bajo, dejo el auto preparado que me va a regalar Juan aquí tengo que renunciar aseguro ser se mató Juan ahí él se entretiene mientras tanto en el video y ahora yo puedo tomar el auto con triángulo ahí se sube el personaje y me va a salir la instalación llena acepto y esto significa que el truco ya salió ahí yo digo para adentro el auto para adentro una soya nueva y ahora solamente lo resta reemplazar el auto dentro de las instalaciones y después dar las gracias a Juan quien me ayudó a hacer el video me regaló este auto para que lo vieran en el canal aquí yo elijo el que yo quiero reemplazar ven ustedes ahí yo voy a reemplazar ese que es un auto de la calle ahí apretó doble X y me queda el auto esa joyita que me pasó Juan me queda dentro de las instalaciones aquí podemos seguir recibiendo autos de los amigos si queremos o si no, si vamos a terminar vamos a recibir un solo auto hay que ahí está el auto como ustedes ven hay que cambiarse de estilo eso significa cambiarse ropa ahí esperar que salga la bolita descargando mi amigo me dice que me salga ahí y ya estamos listos con el auto de regalo y el truco hecho eso es lo que le quería mostrar en ahora un nuevo video para el canal voy a salir agradecerle a mi amigo un saludo para mi amigo Juan Chute para Mayu para Track para los niños que juegan el Juan me dice que tengo otro más ahí otro auto miren ahí tengo ese este este también es un auto especial también es auto modeado un auto super de carrera este que tengo que esperar a Juan parece que anda buscando un auto de la calle para volver a hacer el truco y para pasarme ese otro auto voy a ver donde anda el Juan por ahí viene con el otro auto ahí viene 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 ahí llegó aquí llegó Juan muchas gracias muchas gracias Juan con la locura vamos a qué más pues el canal ahí recibiendo regalos ya me mandó la invitación de nuevo que es el mismo procedimiento vamos a aceptar ahí ya lo tengo listo me pongo me pongo en el en el punto amarillo acepto instalación en llena panel táctil y los vamos hacia la misma posición donde fuimos a reventar el auto en esta subida que hay acá aquí vamos a a reventar el auto nosotros porque el Juan se quedó por allá está jugando ahí le damos una granada y nos vamos para las instalaciones con panel táctil podemos tomar ese auto ahí tomamos el auto y nos vamos a la posición donde tiene que estar ubicado ahí ustedes ya vieron que esto hay que hacerlo con el panel táctil abierto dejamos el auto puesto aquí aquí ya podemos renunciar al seguro y ahora ya tenemos casi listo el truco ahora solamente tenemos que ir a tomar el auto con el triángulo y nos va a saltar la alerta de instalaciones llenas aceptamos y se va para adentro el auto la joyita segunda joyita del video que lo está regalando el Juan Juan tiene su canal suscríbanse al canal del igual y aprovecho hablando de suscripciones que se suscriban a mi canal vean mis videos comentenlo el canal va creciendo bien estamos teniendo buenos contactos con la gente de youtube así que muy contento aquí tenemos que reemplazarla pero yo me voy a ver en la de cual voy a reemplazar porque no tenía espacio pero voy a tener que a ver cuál reemplazo voy a reemplazar ahí y ahí me queda el auto que me acaba el segundo auto que me acaba de regalar Juan ahí ustedes ven el salmóncito bonito ese que teníamos afuera ya es de nosotros regalo de nuestro amigo ahora si los vamos a cambiar de estilo de ropa como les digo yo esperamos la bolita que cargue la bolita salmón que sale abajo ahí está en la esquina de la derecha inferior derecha y ahí ya podemos salir y ahora ya si le vamos a agradecer a nuestro amigo la colaboración en el canal la colaboración que me ha prestado para el crecimiento del canal y ahora la colaboración en el video ahí está mi amigo muestra jajajajaja haciendo este joven haciendo siempre su locura y solo tirase tremendo a otro pero él es así que le vamos a hacer buen amigo pero un poquito loco pero muy buen amigo ya Juan ven para acá para despedir el video muchas gracias nos vemos y suscríbanse al canal muchas gracias Juan ahí voy a cortar el video